El día de hoy se hizo un recorrido con algunos directivos del Hospital del Día del Seguro Social, puesto que vinieron algunos funcionarios de Quito del área de infraestructura hospitalaria. Estamos empecinados junto con el director del IES en remodelar las instalaciones del Hospital del Día, que ya a través de los años esta ha quedado un poco obsoleta. La visita constituyó un recorrido para ver las necesidades urgentes que necesita el hospital ambulatorio con la finalidad de ver en un futuro muy cercano una readecuación de infraestructura para que se mejore el servicio al afiliado y al jubilado. Muy bien, la verdad sería muy bueno que implementen más servicios, porque hay, por ejemplo, en el caso de los exámenes de laboratorio hay muchas cosas todavía que faltan, todavía por implementar. A veces le toca a uno ir a clínicas privadas y es más costoso, y uno se paga un seguro de trabajo, entonces me parece muy bien que implementen eso.